... Bueno, acá se ha traducido el apoyo en lo que es aporte económico y aportes también culturales. En el aporte económico, sobre todo aquí en Club Gardel, para poder hacer la finalización de obra, detalles que quedan pendientes, como aberturas y algunos detalles más, complementando lo que es el aporte económico de los convenios sociales del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y también en lo que es la parte social, cultural, en todo lo que es la generación de actividades, ya se están estudiando distintos cursos también, para poder proporcionarle a los vecinos de esta comunidad nuevas alternativas para su formación y para su esparcimiento también. Los tres niveles de gobierno trabajando con objetivos comunes, en este caso apoyar a dos instituciones sociales, culturales, deportivas, que también le hacen a la comunidad. Y bueno, con la alegría de poder decir los trabajos terminados, tanto en Miguez Capital, ciudad, como acá que estamos un poco a las afueras de Miguez, en el Club Gardel. Y que obviamente cuando llegamos sabíamos que era un desafío grande, los vecinos y vecinas lo tenían puesto al hombro y sabían que era obviamente un desafío. Y la intendencia estuvo, el gobierno departamental estuvo, el municipio también colaboró muchísimo. El gobierno departamental con una partida directa de más de 600.000 pesos, pero también con mano de obra, con maquinaria. Obviamente que también participando de la gestión, hoy por hoy hay actividades culturales que son talleres del gobierno departamental que se dan en el Club Gardel. Y que bueno, la verdad que termina de redondear una jornada que ha sido más que satisfactoria.